Saludos para todos Espero se encuentren bien todos Bienvenidos todos los que vayan a entrar a este en vivo Saludos para todos Francisco Barajas, bienvenidos, bienvenidos todos a este en vivo Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos miran Hola, amena Sandoval, saluditos Saluditos para todos A los que están llegando a este en vivo Hoy te los saludamos a todos y vamos a empezar a platicar sale de todo Todo eso que por ahí comentaron de mi Bienvenidos todos a este en vivo Gracias a todos los que Que este Están dando su like, sus corazones Compartiendo el en vivo Saluditos Saludos mi Judas dice Saluditos, bienvenida al en vivo Mejía, Pilar dice Eso, bienvenida a este en vivo Vamos a esperar ahorita que se conecte más gente Sale Lupe Martín dice Hola, hola saluditos Por mientras vamos a saludar A los que vengan a tirarme allá para A decirme cosas de lo de De mi hermano Los voy a ignorar A los que me dejen sus malos comentarios Sale Vamos a saludar nada más a los que me apoyan Y voy a comentar yo A comentar sobre lo que el dijo de mi Ahí este Tengo ya hasta Varias cosas anotadas aquí en mi otro celular Para que no se me olvide Marilu Mendoza dice Saludos, saluditos Marilu Mendoza, Gloria Ayala dice Hola, hola saluditos Lucila Valadez Saludos, Freddy Saluditos, bienvenida al en vivo Nosotros vamos a esperar que se conecte más gente Para empezar a comentarles todo Sale Voy a contestar ahorita aquí todo Rosy Galván Saludos, Freddy Saludos, Rosy Galván Saludos, saludos Morillón Díaz Morillón Díaz Saludos de Freddy Saluditos de California Saluditos hasta Fresno Gustavo González Saludos, Freddy Desde Sur Carolina Saluditos hasta Sur Carolina Rosy Galván Saluditos Alex Alemán Saludos desde Nicaragua Dicen saluditos hasta Nicaragua Gracias a todos los que están compartiendo el en vivo Dando su like, su corazón Gracias a todos los que están apoyando Compartiendo los grupos Para que se enteren a más gente Este, que estoy en vivo María Navarro Dice hola desde Fresno Hola amiga Bienvenida al en vivo Saluditos Nosotros vamos a platicar Tranquilamente Pero vamos a A Decirles varias cosas que tengo por aquí A la vista Sale Allí a todos ustedes Aquí apoyando desde Esperia, California Dice Flor Claustro Eso es todo Flor Claustro Gracias, gracias por apoyar Órale Gracias, gracias por compartir Ya compartieron Bastante este en vivo Gracias, gracias Por apoyar mucho Compartiendo Este Ahí pueden darle otra Compartida no más Compártanlo poco Cada persona poco Para que no los vayan a A castigar Rosa Villa Dice hola desde Seattle, Washington Saluditos Hasta Seattle, Washington Oye Si Chuma También te tiró En face Que gacho Dice La Chalina Gómez Chalina Gómez Esa de la página Que es de Según de Chuma No es él Esa página Es de José Es de José También Eso les voy a comentar Esa página Es de él ¿Por qué creen que Nada más me tiran a mí? Y qué casualidad Que esa página falsa Halaga nada más a José Lo halaga Que él hacía esto Que él hacía otro Y que mi hermano Freddy es gacho Y que mi hermano Hizo esto Y que mi hermano Freddy el otro Puro tirarme a mí Esa página La hizo Para estarme tirando de ahí ¿Por qué creen que él En su página No dice que No dice que Que la reporten Que esa no es de Chuma O sea Si mi carnal Chuma vive conmigo Y si yo veo Que le hiciera una página Falsa a él Yo le voy a decir Oye Es carnal Dice una página falsa Digo en mi amigo Que la reporte la gente No que no es tuya Para que se entere la gente Por si hacen un daño Con esa página Roban a alguien O hacen una maldad La gente sepa Que no es tuya Pero no No dicen Si han fijado Que no dicen Que la reporte es de él Esa página La hizo especialmente Para tirarme Y ustedes piensan Que es Chuma Gloria querida Dice Hola Freddy Casado No yo lo apoyo Jeje Ahora vamos a platicar De eso también También vamos a platicar De que según estoy casado También vamos a platicar De todo eso Saludos desde Estado de Oaxaca José Luis Vega Saluditos hasta el Estado de Oaxaca Colmillo Blanco Pérez Dice Saludos desde Toluca Estado de México Pariente Freddy Saluditos viejón Pariente a Colmillo Blanco Hasta el Estado de Toluca Alma Morones Silva Dice Saludos Saluditos amiga Echile Freddy Ya estoy en la lista Para hacerme los TikTok En contra de Chepa Dice Pablo Escobar Eso viejón No Y voy a seguir Haciendo más en TikTok Que tiene O sea Si ustedes hacen Videos en TikTok Parodiándome a mi Como yo ahorita Lo que estoy diciendo Pero ustedes nada más Hacen Ponen mi audio Y ustedes Hacen las marimañas Ahí así como lo hice yo Parodiándolo Yo no me voy a molestar Yo no me tengo Por qué molestar Porque Y aunque me molestara No tengo que decirles Nada a ustedes Porque esto de las redes sociales Si ustedes hacen un TikTok Con mi audio Yo no tengo por qué Mandarles un mensaje Insultándolos O diciéndoles Algo A ustedes No Porque así es Esto de las redes sociales Tenemos que aguantar Mara Esto así es Vargas Mari de salud Freddy Saluditos Amiga Vargas Mari Este Empezando con lo de Empezando con lo del TikTok Ahí les va Él se quiso lavar las manos Diciendo Chequen todos los que me están viendo Y son inteligentes Analicen Y les voy a enseñar con fecha Él les dijo Que Según Que el TikTok Que hice yo Lo hice burlándome de él Y que él por eso me lamentó Que por eso me mentó a la madre Nomás para que vean Yo les voy a poner La Yo les voy a poner La fecha Del TikTok Cuando lo hice Y ustedes vieron que lo subí Es 10 No sé si Si esté mal Que ponga TikTok Mi video ahí en 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 Pero me voy a arriesgar Solamente para dejarles Bien claro Bien claro la fecha Miren Eso del TikTok Para que no me vayan a castigar Esta página Porque también A veces pasa eso Ustedes Se los dejo de tarea Chequen mi TikTok Ahí dice Cuántos días hace Que subí el video Hace 6 días 6 días hace No me voy a arriesgar Aquí tengo el video Aquí tengo el video a la mano Pero A veces como la página Está monetizando No puedo poner Esta plataforma ahí Puede ser que me Me puedan joder Pero les voy a enseñar El video que se grabó El que se grabó Cuando me mentó a la madre Se los voy a mostrar Voy a voltear la cámara Cuando fue Ahí está la fecha Sale Ahí les voy a poner La fecha Si ven la fecha Arriba Cuando fue El 11 De enero A la 1 27 PM Ahí está el video Nada más que le bajé El sonido Ahí está el video Si les queda clarito Ahí está la fecha Arriba 11 de enero A la 1 27 ¿Quién de los que me está viendo Vio la fecha? ¿Quién de los que me está viendo? Quiero ver Quiero ver que me comenten ¿Quién vio la fecha? Pónganme yo ¿Quién vio la fecha de ese video? Ese video Es cuando Le contesté yo Y me marcó La señorita Les marca De número A privado O les marca de otro número Este Consiguió un número Con su trabajador Para marcarme Laura Coronado Dice yo Gloria querida También vio la fecha ¿Quién más vio la fecha? Ahí está la fecha 11 de enero ¿A cuánto estamos hoy? Estamos A 25 Ayer Estábamos a 24 11 de enero A 24 ¿Quién ¿Quién tuvo Primero Este ¿Cómo les diré? Como él me provocó Mi primero El primero Me habló Y me lamentó Desde el 11 de enero Ayer fue Y como Hace seis días Y si el TikTok Chequen mi TikTok Que hice con su audio Chequenlo Meta salgas En del en vivo Y los que quieran ver Checar para que me queden mentiras Meta sin a mi video De TikTok Ahí les dice Cuando lo publiqué Hace seis días Apenas Y el primero Que fue el 11 de enero Fue el que me habló Y que me lamentó Bueno Así lo dejé yo Yo no le tiré Ustedes vieron Yo me quedé así nomás Nada más me quedé así Y ¿Qué fue lo que pasó? Que ya pasaron días de eso Y yo pues Me apareció Que habían hecho Varios TikTok Con ese audio Y pues dije Déjamelo aviento yo Pues está cura Y si Y que me pongo a hacerlo Pero yo me puse a hacer ese TikTok Yo lo hice Este Apenas Hace seis días De que él ya me lo había mentado Hace Fue el 11 Fue el 11 De Cuando estábamos a 25 Allá estábamos a 24 Cuando él me tiró Y cuando yo hice el en vivo A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cuando yo subí Fue como Hace seis días El 19 O el 20 Fue cuando subí el video De En TikTok Con su audio Por ahí más o menos Les digo Ahí chequen mi TikTok Ahí está el video Y ahí les dice Hace seis días Me fijé Que subí yo el TikTok Y él desde el 11 de enero Me habló Y me lamentó Y él se la quiso sacar Él se la quiso sacar De que De que Me lamentó Que porque yo lo hice enojar Y me burlé con su video Para que vean que inteligente es Y como le quiere meterlo tonto A la gente que lo apoya Les dijo que por eso Este Él me lamentó Que porque yo hice un video De TikTok El que hice pues Que burlando me de él Con su audio Ahí nada más A ver si así Los que lo apoyan A ver si se les quita Lo Lo tarugo Este Y eso fue lo que pasó Que se prendió Ahora que hice el TikTok Y por eso ayer Ya hice el en vivo Para decir cosas de mí Hasta lo que no Y ahora Ahí van mis contestaciones Y Tranquilito Y relajado Que gusto Ahí les va Desde el principio Ahí les va Lo que siempre yo he dicho Como Como les dijo A todos ustedes Que les iba a hacer página A mis hermanos Cuando se llevó a vivir A Juan Para allá Para su casa Ahora Que estaba Acá Juan aparte Que se la pasaba conmigo ¿Saben por qué lo hizo? Porque Ya sentía pasos en la azotea Porque El bajista Que se le salió Tiene pláticas Con mi hermano Chuchi Y sin querer Entre pláticas Le dijo Que Juan me había pedido Trabajo a mí Y si me pidió trabajo Si me pidió trabajo A mí Él Con Luis El del bajo sexto Y hasta el del bajo Decía que se venía Con nosotros También Pero yo les dije Y es que No ocupo A los tres No Nomás Juan Si te vienes Para que les ayudes a cantar Y este Y el del bajo sexto Simón Ya luego vemos Si metemos al del bajo También Ahí les va Los terapos Como Chuchi Le comentó a José Que Juan me había pedido Chamba Y se la pasaba mucho Juan conmigo Ustedes vieron Últimamente Pues lo que pasó Es que lo terapió Y se lo llevó Y le dijo Que le iba a comprar Un carro el año Que le iba Que ya no iba a pagar renta Se le iba a llevar Para su casa Y que le iba a hacer Su página ¿Cuánto hace Que se los llevó? ¿Cuánto hace Que se los llevó? Y ¿Dónde está la página? ¿Por qué no le decís Su página? Juan Acá Así como Lo voy a decir Porque Porque la verdad Juan allá Ahorita que anda con él José me lo dijo En la llamada Ahí tengo grabado Que él se puso de acuerdo Ya con Juan Y Chumo Y con Chuchi Que para hacer No sé qué Para tirarme Pues para que ustedes Le crean a ellos Porque son más contra mí Que ya se pusieron de acuerdo Y así como Juan Ya se puso de acuerdo Con él Pues bueno Pues yo también voy a decir Que él acá nos decía Que él se enojaba Y no los dejaba hacer página Y si Juan es hombre Lo va a sostener Así nos decía No lo grabé yo Por No lo quise grabar Porque pues Porque si nos llevamos bien Yo me llevo bien Con mis demás hermanos Con Chuchi Platicamos Con Chuma Platicamos también Pero ellos Estando ahí con él Le hacen caso a él Pero ya acá atrás En sus mensajes Y de hecho No me contestan llamadas Porque están ahí con él Juan me decía No No te contesto Porque ahí está pues Y a veces se enoja No quiero pedos Pobrecillos Lloran Mi hermano Juan Ha llorado Cuando abraza A una de mis tías Y le dicen Que que tiene Y no dice Porque llorará Llora porque Pues No haya para donde ir Si yo creo Yo le dije Que aquí tiene un carnal Que cuente conmigo Para lo que sea Y yo aunque no trabaje Conmigo Se puede venir a vivir conmigo Yo le echo la mano Y que trabaje con quien él quiera Y que haga su página Hasta yo se la hago En el primer día Que se venga conmigo Yo se la hiciera Pero bueno Él ya los terapió Verdad Ya los terapió él Y así fue eso Y analicen Las cosas Cuanto hace que les dijo Que les iba a hacer página Y porque no les ha hecho página El coraje Que a mí me ha tenido siempre Y siempre me lo va a tener Porque yo no fui tonto Porque yo quise salir adelante Tener Mi página Ganar Dinero Y más que nada Platicar Con muchachos aquí Con ustedes Señoras Señores Muchachos Tener amistades Aquí en las redes sociales Él Eso era lo que Lo que le molestaba A ver Si dicen Como los que me están diciendo Que le debo Que le debo dinero Que me cruzó Entonces Que diga él A ver A quien le va más mal Si él dice que pagó Por algo así A él le va mal A ver A ver Pues tú pagaste por él A ver Tú lo cruzaste O qué Ahí es lo que le van a decir Con qué Con qué va Va A llegar a un No tenemos papel notareado Ni nada Cómo voy a llegar así A A Este A ponerme cargos De por qué O qué Nomás para que vean Y este Ahí les va Tengo anotado Tengo anotado Todo esto Para que no se me olvide Ahora Resulta que yo no le mando dinero A mi mamá Según Yo no me la paso Este Publicando en las redes sociales A mí no me gusta presumirles A todos ustedes Y nunca pienso Andarles diciendo Que gané tanto Y que saca la paca de billetes No Eso está mal Eso no se hace Este Según Yo no le mando dinero a mi mamá Bueno Pues que mi mamá lo diga Si no le mando Yo a mi mamá no le marco ahorita Para que ella diga Si sí le mando o no Porque no tengo que A mi mamá Por qué meterla aquí En esto No tengo por qué meterla aquí El otro día Que la Que la Que la saqué Bueno Fue en llamada normal Y yo estaba en vivo Y para que saludara Nada más a la gente Que me apoya Pero no 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 este No le hice videollamada No la vieron Ni nada Ok Por eso Que ella salió Saludando A los seguidores míos Y así En puro audio Por eso Fue que le hablaron Para regañarla Para regañarla Quieren Controlar A todo mundo Quieren controlar Hasta A mi mamá Quieren controlar Eso no se hace Eso no se hace Toda la gente Yo nunca les he dicho esto Pero por qué creen Ustedes Por qué creen Que cuando mi mamá Andaba conmigo Siempre anda risa y risa En los videos Por qué creen Porque A mi mamá No se le olvida Y se los voy a decir Ya que él me tiró Con todo ayer Se los voy a decir A mi mamá La corrió De mi casa Y si es hombre Que lo sostenga Cuando lo sostenga Que de que corrió Mi mamá De mi casa Hasta yo les voy a decir Aquí Lo sostuvo el güey Pero no lo va a sostener La corrió De mi casa Y mi papá Ya le pegaba Hasta Al último Agarró parejo Dijo Ey cat No tienen por qué Correr a su mamá Aunque ella Ya no esté conmigo No tienen por qué Correr a su mamá Es Su mamá Y tienen que Respetarla Y así Merito es Hay que respetar A nuestra madre Sea como sea Nos trate Como nos trate Haga lo que haga Es nuestra mamá Y una mamá Es sagrada Y la gente Que esté A su lado de él En esto Es que ellos Tratan mal a su mamá También A ver quién está A ver quién está De su lado Que comenten A quién está en vivo Quién está De su lado De eso A quién le parece bien Que él haya corrido De mi casa Aunque muchos Han ofendido a mi mamá Por la culpa de él Por lo que se agarraba Diciendo Uno no tiene que hablar Mal de una mamá ¿Se acuerdan de sus videos? ¿Cómo decía cosas de ella? Que no diga de uno Eso De preferir Que dijo que no me quiere a mí Nada Ya ni como familia Ni como hermano Eso de preferir el dinero ¿Ustedes cómo lo ven eso? Que a un hermano A un familiar A una mamá ¿Cómo lo ven eso? Que el dinero Los está volviendo locos Piensan que El dinero es toda la vida Piensan que se van a llevar el dinero Cuando se mueran No se van a llevar Nada Se van a llevar Cuando se muera uno No se llevan un nada Nomás quisiera saber Quien de los que están aquí Apoyan Y le aplauden eso De que haya corrido A mi mamá De mi casa Hace unos años A Ana Patzingán Y eso No se le olvida a mi mamá Ella me dice Que comparte mis videos Me ha dicho Y que hasta él le decía Que por qué no compartía Los de él Y se enojaba Ese es mi Sergio Santoyo Saludos viejón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo antes de que se fuera mi mamá? Fui los últimos días Traigo hasta un video Nomás que Lo voy a guardar ese video Traigo un video Ahorita tengo muchas cosas Todavía que decirles Porque voy a guardar Por si me tira Ahí tengo Y tengo una llamada Que me hicieron ahorita Un compa Pero le cambié la voz Me estuve llamando Ahí se ve Cuando estoy grabando El celular La llamada Que él me está hablando Lo grabé Para que ustedes vean Así lo grabé Cuando él me está hablando Para que vean Que si me está hablando alguien Y le cambié la voz Porque era bien Es bien conocido De mi hermano Y él sabe muchas cosas de él De antes de que yo llegara aquí De hace años Que de aquí De Estados Unidos Y eso Eso lo voy a guardar Ahí tengo la llamada De hecho la tengo En este teléfono A ver A ver No La tengo en aquel La tengo en aquel teléfono A ver Déjeme ver A ver si la tengo acá En este otro A ver Si Está en aquel Está en aquel Esa De todo mundo No lo voy a decir ahorita Esa llamada Ese video Me lo voy a pasar para acá Para este Para cuando haga el en vivo En ese Tenerla acá lista Me la voy a pasar Esa la voy a dejar De todo mundo De reserva Esa la voy a dejar De De reserva Esa 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 llamada Ese video Es un video Que me hizo el compa Ahí lo voy a dejar Ese A ver Te apoyo Te apoyo Freddy Porque una madre Es una reina Vargas María Así mérito es Pero la gente Que Que sigue aquí Insultándome Le aplauden eso Quiere decir Que esas personas Quiere decir Que esas personas Este Esas personas Tratan mal a su mamá También Por eso Yo creo Le aplauden Eso A ver Si Como dice el Que Que yo no le mando Dinero a mi mamá El que presume De millones Que tiene Porque no le puso Un tabiquito Que sea un tabique A la casa de mi mamá Porque Porque no le puso Un tabique Y yo Con un año y medio Que tengo aquí En Estados Unidos Poquito Lo que haya sido Arreglarle su casita Pero lo arreglar Es su casita Que de hecho Le hice una cocina nueva Bueno Yo no se la hice Se la hicieron salbañiles Pero yo 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 pagué por todo eso Y nunca lo ando presumiendo Ahora lo estoy diciendo Yo sé que está mal Que lo estoy diciendo ya Pero nada más Para que vean Porque cuando yo estaba allá Que una vez le dije Acopéranos con 500 dólares Para echar la barda De afuera Porque nunca los mandó Nada No le ha metido A la casa de mi mamá Y según yo No soy Yo no le mando a mi mamá Y yo soy el malo Y del mal malo Es el que le metió A la casa El chuma Si le metió A un baño de él Ahí Lo mandó a arreglar El chuma Si Pero ir para acá Yo hasta antes de venirme Con mi cuñado Y le mando saludos A mi cuñado Uno que es militar Este El esposo De mi hermana Mayra Saludos ahí También para ella Este Y para mi mamá Y para todos ahí Yo me puse a hacer La mezcla Con mi cuñado Y le echamos un pisito Ahí donde está la cocina Ahorita Y acá en el paticillo Le echamos un pisito Ahí todo feo Ahí nos quedó Pues no somos albañiles Pero pues ahí quedó Sirvió Sirvió Y yo mismo Con mis propias manos Y yo gasté Estando en Apatzingán Gasté dinerito Para meterle a la casa A mi mamá Ese pisito y todo Y que mis hermanas Me desmientan Hasta la que no me habla Hay una Mi hermana La más chiquitilla Está medio enojadilla Conmigo Pero yo le mando saludos Y pues la quiero también mucho Fue la que me quisieron Pues voltear Ellos ahí También no se acuerdan Una vez Cuando recién nos peleamos Este Pero ya me mandó saludos Con mi mamá Y pues yo también Le mando saludos Y así pues Todos somos hermanos Hasta que ella me desmienta Si no fui yo El que Que hice eso en la casa Este Y yo no presumo de billetes Yo no tengo dinero Si él dice que no ayudo Y mamá Bueno Eso que dice Que eso Que es una ayuda Chingona y mejor Sin andarlo divulgando De que yo no le mando A ella Y yo le mando Y le mando Lo que ella me pide Si ella me dice Mándame tanto Ok Pues también No muchísimo ¿Verdad? No muchísimo Porque yo también Pues no tengo Pero lo que ella me dice Pues yo le digo Ok Ah pues si Si puedo Si puedo con eso Y voy Voy Y este Y yo soy el que más Le contesta Así que los que siguen Aquí tirándome Como para defenderlo A él Los voy a ignorar Porque tomo No les voy a dar gusto Nunca les conteste Lo que les conteste No tan bien cegados Tan bien mal de la cabeza Juntos con él Se me hace que ya les dio Remedios De los que él tomaba Por eso ya Están quedando Ulurias También Ya los está Terapeando De tanta plática Tanta mentira Que les echa Ya los está Terapeando Y ya están quedando Ulurias También A ver Cuando yo Dije Díjeme en vivo Cuando saqué A mi mamá Y que Díjeme en vivo Que yo Que yo Reglado La casita Eso Les molestó Ahí en el video Ahí Ahí dice Que por qué Les presumí Que para hacerlos Quedar mal a ellos Que yo fui el que La arreglé Y no ellos Se molestó Porque yo Le arreglé La casa A mi mamá Y la gente Que me apoyan Se enteraron Querían que yo No dijera nada Y que nadie Supiera Para que la gente Pensara Los que Vivieron en Apatzinga No pues Fue Pues fue Josefa Millones Verdad Para que pensaran Que fue la chepa Millones Que Que le arregló Este La casa Por eso Se enojó Por eso Se enojó Me habló Y me dijo ¿Para qué les dices? Para apantallarnos A nosotros o qué? Yo puedo comprarle Un casonón Bueno Pues nomás dice Tiene años Comprándole Una casa segunda En lugar de que Le prometa Mejor que le arregle La casita Esa ya está allí Esa es de ella Esta casita Ya está allí Es de ella Y que mejor Se la arregle Porque si le compra Otra Cuando se Pelé con mi mamá También le va a decir Que él se la compró Que por eso Ya tiene esa casa Perdón Le va a decir Que por eso Ya tiene esa casa También A mis hermanos Pues está bien Que te den un regalo Pero ya que te compren Un carro De mí se acuerdan Un día que Por cualquier cosita Salgan mal Les va a decir Que por O en persona Se los van a dar Cada rato Que se peleen Se los van a dar Recalcando Que por él Que por él Tiene el carro Que por él Les dio el carro Y que esto Que el otro Por eso yo no quise Que me comprara A mí el carro Ni nada Porque yo le pensé Por eso En lugar de ayudar A toda la gente Que ayuda En la calle Debería De De meterle También a la casita De mi mamá A ver Como a toda Porque si la mamá Son los que comete Uno Son los que comete Uno Si yo tengo un bebé Como dijo Que tengo embarazada Una mujer Si tengo embarazada Una mujer Dos o tres O cuatro Cinco No es un error Los niños Son Son unos angelitos Ellos no saben nada Los bebés No saben nada Este Hay que recibirlos Con los brazos abiertos Si ya están formaditos Este Un bebé Un bebé Este No tenemos por qué Discriminarlo O decir O decir Que fue un error Al tener un bebé No es error Señor Eso no Eso es estar mal De la cabeza Eh Lo que pasa Que no se mide Las palabras Antes de hablar Por estar enojado Dice Puras tonterías Y les voy a decir Por qué Yo creo que Este amigo Nunca les he dicho Pero Bueno Para que se la cure Un poquito Y es verdad Es verídico Es verídico Varias veces Se las quise contar Y me detuve Para que no se fuera a agüitar Pero como Me tiró con todo ayer Pues ahí les va Cuando estábamos morrillos Pues ya ven que Nos la pasábamos Con los animales Para allá para acá En el rango Allá en el patzingán Como rancho Pues es ahí Vale primo Una vez andaba arriba De un burro Del señor De Don Rocky Mi mamá Y toda la gente De Apatzingán Bueno toda la gente De Apatzingán Toda la gente De la colonia De Apatzingán Saben quién es Don Rocky Un señor que tiene burros Ahí lo conocen todos Porque pasaba Pasaba de lado a lado Con los burros Ahí caminando Se los llevaba a pastorear Y a traer leña Al cerro Bueno Andaban los burros Sueltos de Don Rocky Y mi carnal Se subió a un burro Y yo le dije Me subo contigo Y lo jale a la playera Para brincar Y para arriba Porque pues yo estaba Chiquillo también Pero estaba más chiquillo Que él Y lo tumbé del burro Bien atarcado Yo siento Que por eso No quedó bien este amigo Yo siento Que por eso No están sus siete sentidos Porque desde la vez Que lo tumbé del burro Que estaba morrillo Yo siento Y van a hacerte Todo eso Yo sé Y pongan de una vela Del burrito Sabanero Neta Y eso es verídico Yo nunca lo quería decir Porque yo sé Que le van a echar Carreta a Machín Pero bueno Él se lo buscó Yo no había hecho Un en vivo Para tirarle Yo hice mi TikTok Él ya me la había mentado Les enseñé la fecha De la llamada Fue el 11 De enero Y yo sí Mi tito Apenas hace seis días El 11 de enero Yo hubiera querido Hacer un en vivo Si yo hubiera querido Hacer chisme Yo en ese instante Que me colgó Hubiera hecho un en vivo Y le hubiera tirado Pero fue desde el 11 Y cuando Han visto ustedes Que en los videos anteriores Le he tirado No le tiré Ningún video anterior Me puse a hacer El ticto Porque me causó risa Y con eso fue Que se molestó Y no aguantó Ah pero Él sí me puede inventar La madre Él sí me puede Recordar a mi mamá No A mi mamá Hay que respetarla Si me traes coraje A mí A mí dime lo que quieras Dime que estoy O lo que sea Pero como que Hijo de tú Eso que Yo no se lamenté Por respeto a mi mamá No por respeto a él Eh Yo sí le pienso Yo sí le pienso Un poquito Eh Echimi col Echimi col ¿Por qué gritaba Echimi col Así es que Ahorita también Vas a estar allá Emperrado Gritando Echimi col Porque Por lo que estoy diciendo Pero Y si quieres seguirle Pues tengo Video de mi mamá Que no la voy a sacar Ella nomás El audio Si le sigue Tengo La llamada Que me hicieron ahorita También Una señora Que quedó de marcarme Y no me ha marcado No sé por qué Ahorita Me habló llorando Hace rato Esa señora Fue de la que Le mandó la carta Pidiendo una ayuda Y él la puso La puso en este En la En el video Para que la gente Viera su número La señora Y la señora Me habló llorando Hace rato Que le están Me habló el número De contratación Y lo buscó Ahí en la página Y yo pues En ese ratito Traía el teléfono Y yo contesté Y este Que le están Marque y marque Me habló llorando La señora Que quiere pedirle A todos ustedes Que si Por qué no Bloquean ese video Ni sacaron El número de él Este Le dije Pues si usted quiere Y usted permite Dígame Hasta de hecho Grabé un video En eso Para que ella Autorizara Ella dijera Que si Que estaba bien Y si Grabé con celular Y la llamada Y ella dice Si Si Puedes sacar Mi audio En tu En vivo Le dije Ok Y lo grabé Pues para tenerlo Ahí de reserva Por cualquier cosa ¿Verdad? Pero no me ha marcado La señora Pero si me habló Llorando Y ella dijo Que me iba a marcar Y que ella les iba a decir Con su propia voz Que la apoyaran En reportar En reportar ese video Que porque la están Ofendiendo Y le están hablando Para amenazarla Y muchas cosas No sé qué A la señora La señora Ya me están llamando Número oculto A lo mejor es ella Espéreme Bueno, bueno Si, bueno Es la señora Que me habló hace rato Que estaba llorando Si O mero estaba Platicando de usted Oiga Estoy aquí en el en vivo Quiere decirle a la gente Lo que le iba a decir Ya estoy aquí en vivo Dígame Hola Buenas noches a todos Ah, si A ver A ver Permíteme un poquito Quiere que ya Arrime el celular ahí Para que lo escuche la gente Porque estoy retiradito Del celular ¿Ya quiere comenzar En decirles ahí a la gente? ¿Señora? Sí ¿Sí? Ah, es que no la escucho ¿Sí me escucha usted bien? Sí, sí la escucho Que de todos sus números No va a salir, oiga De todos No lo voy a poner Se me hace que me marcó De todos los números ocultos Sí Y me están dando Otra llamada Pero ahorita no puedo Contestar llamadas A ver A ver, dígale aquí a la gente Ok Bueno Yo lo único que Lo único que yo quiero pedirles A todos los seguidores de usted A las personas que estén mirando Este video Es que si me pueden ayudar Por favor A reportar ese video El señor José Torres Se ha llenado la boca Diciendo que me ha ayudado Y él no lo ha hecho No me interesa Y en este momento La ayuda Ningún tipo de ayuda Lo único que quiero Es que bajen ese video ¿Por qué? Porque me está afectando demasiado La gente A ver La gente Como que la gente No está creyendo Porque usted no sale en el video Usted no más me está hablando Pero usted Si puede decirle su nombre A la gente Mi nombre es Antonia Reséndiz Antonia Reséndiz Dice Si Dicen que Que casualidad Que me marcó No No es una casualidad Yo busqué su número En las redes sociales Yo busqué su número De usted En las redes sociales Ajá Y yo le marqué a usted Como 5, 6, 7 veces Ajá Fue una suerte Que usted me contestara Yo le pedí de favor Que usted me ayude Con sus seguidores Ajá Para reportar ese video Si pero ya ve que yo le dije Que usted con su voz Les dijera pues Que le dijera Para que le crean pues a usted Por eso Por eso precisamente Fue que yo acepté Así que yo Los que me están viendo Si quieren ayudar a la señora Ayúdenla Yo Si no quieren ayudar Por mi parte Pues No la ayuden Si es para no ayudarme A mi El favor Se lo está pidiendo Ella la señora Quiero aclarar Quiero aclarar Que usted Quiero aclarar Quiero aclarar Que usted En ningún momento Me pidió Ningún tipo de ayuda Para subir sus vistas Ni nada Yo lo estoy haciendo ¿Por qué? Porque me está perjudicando A mi Si Si pero ya ve Que los que están cegados Pues van a pensar Pero no le dicen Que piensen Oiga Usted diga lo que Quería decir Yo le digo Que estoy Permitiendo unos minutos Para que usted Y yo sé Que a partir Yo sé Que a partir De este video Voy a seguir Recibiendo llamadas Voy a seguir Recibiendo muchas Muchas llamadas Nada más le va a tocar Cambiar de número Es fácil y ya ¿Verdad? Perdón Digo Digo debería cambiar Debería cambiar de número También por si le están Marque marque Para que no estén ahí Si Probablemente es lo que Tenga que hacer Pero es un número Que he tenido por años Y el peor error Fue haber Dice Vargas Dice aquí una persona Vargas Marque ¿Cuál video es? ¿Cuál video es? ¿En cuál video la subieron? ¿Usted hizo su número de teléfono? ¿Usted le mandó una carta? ¿Dice? Sí ¿Y cuál video fue? ¿Cuándo lo subió él? Él lo subió El día Lunes Me parece ¿El lunes? De hecho Ahí Al señor Le enviaron Otra cosa Ajá Lo voy a decir Ajá Al señor Le enviaron Unas gorras Ajá Y recibió La carta Y recibió Otra cosa Que no No voy a decir Y que A raíz de eso A mí me están Mandando videos Obscenos Ajá Me están Llamando para insultarme Sí Para Para ofenderme Ajá Y es lo que me está afectando Entonces es en el video Donde recibió gorras Y Y un de ese Aparato Y Y ahí salió también Lo de su carta Exactamente Es ese video entonces Ahora No puede decir el señor Que fue Que todo fue Algo espontáneo Porque si hubiera sido Algo espontáneo El video hubiera sido Transmitido en vivo Ajá El video lo subió Y en la carta Usted le puso Y como supo su número Él en la carta Usted le dejó su número Sí En la carta Yo envié mi dirección Y envié mi número Oh Usted le envió su número Y su dirección Para que él le marcara A usted o qué Sí Para que él pudiera Comunicarse conmigo Ajá O cualquier cosa Ajá Órale No pues Está canigo Pues Entonces Lo único que quiero Pedirle a todos Sus seguidores Por favor Ayúdenme reportando Ese video Ahí dice alguien Que está enojada Que porque no la Ahí dice alguien Que está enojada Que porque no la ayudó No 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 es No es mi enojo Por el que Porque no me haya ayudado Ajá Mi enojo Es el que él haya expuesto Información confidencial Ajá Es información privada Ajá Sí No pues está canigo Eso es Eso es delicado De que den Tu número En las redes sociales Ahí en una página viral Porque Te pueden estar molesta Y molesta Y la gente Sí Ese es Esa es mi Esa es mi molestia Sí Gente que me he estado Llamando para molestarme Y el día de ayer Alguien me llamó Que la tía Kari No sé Ajá Para burlarse Para que lo hace Ajá No pues está canigo Ya la escuchó la gente Pues ahí Quien quiera apoyarla Pues la va a apoyar Ya supieron que video Como ve Para seguir yo Con mi Con mi en vivo Le agradezco Le agradezco muchísimo El que me haya tomado La llamada Y pues Y que les esté pidiendo A ustedes A sus seguidores Que me ayuden A bloquear ese video De antemano Se lo agradezco Muchísimo Gracias Gracias por haber tomado Mi llamada Sí No de nada Cuídese mucho Que esté bien Bendiciones Igualmente Andile a Dios Estoy bendito Igual Gracias Ahí está Ahí está la señora Si quieren hacerle Favor Quien quiera hacerle Favor Y quien no No Aquí me están llegando Otros mensajes De otras personas Yo te voy a apoyar Tí que eres humilde Yo vivo en Lombis Una amiga dice Que tu hermano Sé Como que es gay Estoy viendo En tu en vivo Freddy habla De la ayuda Que le pedí José Y mi ignoró Dice otra señora Este Señora Que usted me está escribiendo Que me está viendo En vivo Eso sí Este Eso sí Yo hasta yo Lo voy a decir Eso de las ayudas Eso Eso de las ayudas A Si Pues yo no sé Él Pero como Yo no presumo De que tengo dinero Yo cuando yo les diga Que no puedo O que no se puede Es porque está canigo Ya ven que ahorita Andamos invirtiendo En el grupo A veces no se puede Porque todavía Nos faltan muchas cosas Que comprar para nuestro grupo Apenas vamos avanzando Ustedes saben que no Nosotros Pues no No hay Billete Que digamos así como Para Pues ayudar a toda gente ¿Verdad? Si alguien está Enfermo Que yo me vea O sepa O me entere Y son de los que andan aquí Y más que nada Los que andan apoyando Nunca Yo con poquito Aunque sea Voy a A hacer una ayudita Pero nunca les voy a decir Que no Este Pero no No puede uno Ayudar a todo el mundo Eso si lo digo yo También claro aquí Y más yo Que yo voy empezando Que yo este Tengo un poco Aquí en Estados Unidos Que me faltan muchas cosas Que hacer Y en que invertir Aquí para nuestro grupo Sale Y vamos a seguir Con lo de Con lo que estábamos A ver A ver Y también Tengo anotado De Para que vean De que Como habló De la mamá De su hija Y de De la mamá De su hija Y de la abuelita De la niña O sea De la señora Pues Que 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 esa abuelita De la niña Que era suegra De él Que Eso de que Y el problema Es que ya mucha gente Las ubica a ellas Porque ubican la foto De la niña Y la niña Sale en fotos Con su mamá El problema Es que ya Al decir él Que la mamá De su niña Y el problema Es decir que La mamá De la mamá De la niña O sea La abuelita De la niña Este Él al decir eso Ya la gente Mucha gente Que ya los ubica Ya saben que son ellas Eso de decir Que ellas Le empezaron a meter Mano a él Eso no se hace Eso no se hace De un hombre O sea Yo como voy a Todavía dijera Que 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 ustedes No No saben Quienes son esas personas Pues No van a saber Ni de quien pensar eso Pues no No las mencionó Y ustedes No se van a imaginar Quienes son Pero ustedes Ya saben Quien es la mamá De su niña Muchas Muchas personas Ya saben Porque las han subido A las redes sociales A canal de YouTube A videos de canal de YouTube Mucha gente ya sabe Y eso Como ahí que Ahí le aplauden También la gente Que me tira a mí También lo aplauden También De eso Un hombre no tiene Que andar diciendo eso No tiene que decir eso Menos en las redes sociales Porque mucha gente Nos ve en las redes sociales Y ustedes saben Que empezó a tirarme Por el coraje De que yo no borré mi página Aunque diga que no Porque él no más Quiere ser él Quiere ser él Y sale adelante No más él Y que a uno No le vaya bien En la página de Chuma Chequen Nomás se echa porra a él Se echa porra a él Él es Él mismo es él Para toda la gente Y piensan que Chuma Es José Ustedes Están apoyando a José Ustedes que quieren Apoyarse a una Chuma Que les cae mal Mi hermano José Están apoyándolo allí Como si estuvieran Apoyando a Chuma Es José Es él Aunque él diga que no Y lo jure y todo Qué casualidad Que nomás A mí me tira Y habla muy bonito De él Habla muy bonito De él Se echa nos e porra A ser solo A ver Y aquí tengo Otras cosas más fuertes Que decir Pero Las voy a guardar Esas Las voy a guardar Para cuando se ocupe Para cuando se ocupe Se sigue ahí como Este Tirándome Y haciéndome Quedar mal ahí Con Con toda la gente Que me está apoyando Ahí Ahí tengo también El video del compa Que me habló hace ratito También tengo ese Este Ese Ese video Me hiciste reír Echa mi call Dice Norma LL Voy a componer una cumbia O sea vaya mal Echa mi call Chuma Notable Hablar Dice Javier Que como Que si se pone No sabe hablar Si les digo Que Chuma No es Chuma No es Le roban los videos De Chuma Le roban las fotos Y Chuma No es El de ahí No es El de esa página Es él Se roban las fotos De Chuma Y me andan tirando A mí Ahí no es Chuma Es él Nomás para hacerme Quedar mal Este Con la gente Que me apoya Es lo que trae Nomás No hay que decir La gente Así es que Si le sigue Pues ahí voy a guardar Ese contenido Voy a guardar el video De que me hablaron Hace ratito También También voy a guardar Eso Y yo Cuando yo me case Vamos a hablar de eso Cuando yo me case Porque les digo Que estoy casado Cuando yo me case Si yo quiero Voy a decirlo En las redes sociales Y si no quiero No lo voy a decir Esas son cosas privadas Ya de la familia Eso no es obligatorio Decirlo Pero como él Todo lo graba Todo quiere Que la gente sepa todo Ya piensan Que uno también O él piensa Que también Yo lo voy a subir No Si eso Yo algún día Lo hago Si un día me caso Y yo quiero Llevar las cosas Así Tranquilamente Sin Sin gritar Los cuatro vientos Por X razón Y si algún día Se las quiero soltar De sorpresa Y ya me case O pasaron cosas En mi vida En mi vida Perdón Que tiene Que yo se las suelte Y después Después de un año Dos años No va a tener Nada de malo Yo solamente voy a saber Porque no les conté antes Cuando pase eso Pero ahorita no ha pasado Cuando llegue a pasar Y si pase Si me caso Que tiene de malo Y si tengo un bebé Que tiene de malo Cuando lo tenga No tiene nada de malo Nada de malo Oscar Cuellar Freddy La verdad Tu hermano No me saluda Tú eres diferente Dice Saludos viejón Así es que Eso de que De que dijo Que estoy casado Eso a mí no me No me perjudica No estoy casado No estoy casado No estoy casado Todavía Y si me llego A casar Y si yo no quiero Decírselos en cuanto Me case Y ya luego Se los quiero decir Más adelante Ya es pedo mío Eso no es necesario No es obligatorio Que la gente Que nos ve en redes sociales Lo sepa Ustedes saben Hay muchos Que andan en eso De las redes sociales Y no sacan a sus esposas En videos Porque solamente Saben por qué Así es que Yo si hago eso Y si algún día Le suelto una sorpresa Va a ser porque Me gusta a mí también Dar sorpresas a la gente No es porque Lo esté escondiendo Y así va a pasar Cuando le suelte sorpresas A la gente Ustedes van a pasar Van a ver Digo Van a ver Lo que va a pasar Y primeramente Dios Algún día Yo tengo eso en mente Soltarle sorpresas A la gente Que me apoya Soltarle sorpresas Y para mí Yo voy a estar orgulloso De eso De las sorpresas Que yo le suelte a la gente Si le suelto una sorpresa Es porque yo estoy contento De la sorpresa Y porque a mí Me está gustando Eso que está pasando Cuando yo lo haga Eso Dice Irma Barajas Él quiere que sepan Solamente lo que Le conviene Y me mandó Cien estrellas Eso es todo Irma Barajas Si pues nomás Quieren que sepan Lo que le conviene Nomás Así mérito es Y no No dicen las cosas Buenas de uno Porque como eso Del rey de alto mando Porque no Nunca en las redes sociales Me ha dado las gracias De que por Que ese nombre Yo se lo di Porque yo trabajaba En una agrupación Antes hace años Y yo se la di Y muchos consejos Porque este No dice que la cumbia La gordita Pero bien bonita Así como unos Tres Cuatro años Por ahí Se la mandé Para que la sacara Y me ignoró Y porque si sacó Una parecida a la mía Ustedes saben Nomás se robó Como se quiso Medio robar Mi tonada Pero él le puso Otra letra Y él se la sacó Y ahora que la saqué Ya sus Sus cegados Cegadas Que andan ahí con él Ya piensan Que yo la saqué Parecida a la de él Si yo esa cumbia Se la mandé Desde cuando estaba allá Y también tengo un corrido Que desde que llegué Casi se los he dicho Y no lo he grabado Y ya los compas Aquí de mi grupo Ya andan sacándole Ahí la música El tocada ya se la sacó De hecho la música Ya nomás ahorita Compa Gamaliel Va a sacar Se va a prender la letra Y también pasé De modo de grabarlo El que se he cantado Yo que dice No presumo de dinero Presumo lo que yo tengo Que desde niño Soñé tener Pero vieran Como batallé Y ya vieron Que lo logré Gracias a Dios Que lo logré Y aquí andamos Siempre al 100 Ese corrido Yo lo compuse También hace mucho Y yo no soy compositor Pero ahí Ya con la música De los muchachos Y ya todos Bien ensayados Y con la voz Del cantante Yo siento que Sabe escuchar bien Ya me tiene Unos buenos arreglos Tú no eres el nombre Del dueño del grupo Dice Joselina Josefina Moreno No era el dueño Pero yo fui Uno de los creadores Del grupo Y yo fui El que invirtió Desde cero Así como estoy Invertiendo en grupos Sin prejuicio Así mérito Yo fui El que le pasó La idea Ellos no se hablaban Con él Yo le pasé La idea Hasta él lo dijo En una entrevista Él lo dijo Y ahí está La entrevista Busquen en la radio La favorita Él la tiene Y un video Yo fui El que le pasó La idea De ese nombre Lo que importa Es la idea Del nombre Alma Cárdenas Saludos Freddy Saluditos Alma Cárdenas Canto mejor Que la chepa Dice Norbella De escena No y eso Que yo no soy cantante Yo de la cantada También Mero le daba consejos Yo le decía No tienes que gritar Demás Eso no le gusta A la gente Pero quiere apantallar Músicos Pues según que canta alto Y menor tiene No eso ya se Bien feo Eso no le gusta A la gente Yo le decía Le daba consejos Y aquí no está en vivo Le doy otro consejo Que le baje A los tonos altos Y que cante Como debe ser Con voz de hombre Y le va a gustar A la gente Le va a gustar Pero eso Le gusta a la gente No le gusta Que juegue Que ya Ten con la cara Bien roja Y con Que se les vea Que ya Les va a tronar La cuerda vocal Eso no le gusta A la gente A la gente No le gusta Ver a un cantante Forzado Hasta siente uno Yo cuando los veo Siento que me va a tronar A mi la cuerda vocal De que se están forzando Luego luego se nota Que se están forzando Con la voz Y así no es Yo le daba consejos De la voz también Y le decía Que no haga tantas vueltas Con la voz Porque se oye feo Que cante más sencillón Más derechón Pero pues se quiere lucir Y por quererse lucir Pues yo la verdad Era lo que decía Hasta consejos le daba De la voz Si no hace caso Es cerrado en eso Y bueno Por eso siempre Ha seguido así con la voz Patricia Pineda Saludos Neta Hasta eso le daba consejos Yo Porque mis hermanos Lo ignoraban Y le contestaban Las llamadas Pero ahorita Como ahí los tiene Terapeados Pues ahí están La gente Pobrecillos de ellos Pero ni modo Pues ahí quieren estar Si tú eres el mejor No hablaras tanto Y si Vela Álvarez No pues yo estoy hablando Lo que sé que defendemos Tú y Vela Álvarez Yo no soy el mejor De nadie Yo no me considero El mejor de nadie Yo me considero Con defectos y errores Yo no estoy diciendo Aquí en este en vivo Que soy mejor que nadie Yo no soy mejor que nadie De ustedes que me están viendo Y que nadie del mundo Y que nadie Que nadie Que nadie No soy mejor que nadie Yo tengo muchos errores Y muchos defectos Y muchos defectos Nada más Nada más estoy diciendo Lo que es Y me estoy Defendiendo Me estoy defendiendo Hay que defendernos Este mundo En este y más En este país Es libre de expresarnos Aquí me estoy expresando Yo Y quien Quien me lo Prohíbe Perdón Nadie me lo tiene que prohibir Wendy Banda Dice hola Saludos Wendy Banda Así es que nadie Tienen que prohibirme Y pues Con todo respeto A los que vienen A tirarme de aquella página Pues si no les parece Pues nomás No se metan al en vivo ya Ya no pelean en las paces Niños Son hermanos Son familiares Tú Ay Hilda Juárez No escuchaste Que hace rato dije Que a él no le interesa Que sea familia Oiga a usted Aunque fuera su hermana A usted de él No le interesa No le interesa Él piensa que se va a llevar El dinero a la tumba No le interesa No escuchó En su en vivo Donde me tiró Que dijo Que yo Que no me quiere Y que ya no Yo ya no soy su hermano Y que no sé qué No escuchó Tampoco no escuchó Ahí le hicieron Ticto también Como no No tiene Ticto Escuche Y ponga atención A esos videos Para que vea Que él dijo eso Él dijo eso Así que Que quería entender Que le interesa más el dinero Que la familia Eso es que él piensa Que Que este El dinero Le va a durar Toda la vida Ya porque Pues les presume Que pues Tiene billetes El Tito Caso Echa mi call Dice A Lucy López Me voy a mandar Un Tito Caso Así vas a ver Me estás dando Buena idea El Tito Caso Echa mi call Me va a agarrar la panza Vas a ver Y ahí Ni modo que me lo reporten Es si lo voy a subir Hasta mi página Ahora que ya me le quiten El castigo Porque si no me lo van A poder reportar Porque va a ser Con mi propia voz Y yo la regué En subir El Tito que hice Lo subí A mi página Con su Con su voz Él Y fue que me Me reportó Pero ya lo borré Ya lo borré Y borré también Por si las dudas Borré el de cocina Por si tiene algo Que ver ese video Lo borré El que había hecho Lo acababa de subir Y borré otro Otro el que había hecho En el parque Pero en el Tito Ahí los dejé En el Tito dejé El que hice en el parque Que ya Yo creo que ya me llegó Al millón de vistas En Tito Y también hice El de con su voz Ahí lo dejé En Tito Es si no los borré En Tito Eso ahí está Nada más de mi página Así los borré Porque me castigaron Él me la reportó Y voy a esperar A ver si unos cuatro días Ya se me quita Ese castigo Y me voy a inventar Ese Tito También de Y lo voy a hacer En mi página También El de Hmicol Nomás que A ver si no se me olvida Además dejen Lo anoto Para que no se me voy a olvidar Aquí una nota Voy a poner este Hacer Tito De Hmicol Ahí está Ahí para que no se me vaya No se me voy a olvidar Ya lo anoté Ya lo anoté También Porque no se me voy a olvidar Porque luego A ver Dice Freddy Ya estás aceptando Tocadas Freddy Claro que sí Irma Espinosa Ya Ya este De hecho el viernes Para el viernes Jueves viernes Que hoy hablamos A señora Para Para amarrar una fecha Para nos anticipo Ya está hablando Mucha gente Para Para tocadas Gracias a Dios Dice aquí La bicicleta Club de fan De José Torres Quiere ser como José Torres No yo no quiero Ser como él Yo no quiero Correr a mi mamá De mi casa Yo no quiero Faltar el respeto A mi mamá No quiero ofenderla Y que mi mamá Se lleve en Todo su vida No quiero que mi mamá Toda su vida Se lleve eso En su corazón Y en su mente Nunca se le olvide De que yo la corrí Yo no quiero ser Como él Porque él hizo eso Yo no quiero Faltar el respeto A las mujeres Aquí en las redes sociales Yo no quiero poner El número de las mujeres Exhibiéndolo Aunque me manden a mi Un aparato de esos Un juguete de esos Yo no voy Si alguien me mandó Ahí su número de teléfono Pues nomás Hago el video Pero no voy a A poner ahí el número En el video De quien me lo mandó Y yo no voy a hacer Esas cosas Por eso yo no quiero Ser como él Ni como ustedes Que me están viendo Ni como nadie Yo quiero ser yo Nada más Y ya Como ven No borro El del quebra No borro El del quebra puerta De la tuba Loca Freddy Que ya no me sale En face No ese ahí está Frankie bravo Ahí está de cuando me compra La loca la tuba Quebró la puerta Ahí está ese en vivo Ese no lo borré Ese no Yo nomás borré Como el de El que subí El que hice de TikTok Con la voz de mi carnal Lo borré de mi página Lo había subido En un río Tenía muchas vistas Muchísimas Pero lo borré Porque yo sé Que él me reportó Por su voz Y también borré El de cocinada Y también borré El otro Que tengo ahí todavía Pues el que hice Allí en el parque Lo borré En mi página Por si alguno De esos era Pero yo siento Que ese Me lo reportó Por la voz Porque eso de cocina Pues no hicimos Nada malo El del parque Tampoco hice nada malo Y después por su voz Que me castigaron Pero La otra vez Me dieron cuatro días De castigo Pues si me dan En la página mía Me pueden dar A lo mejor cuatro Me pueden dar Unos quince días A lo mucho Un mes yo creo Pero voy a seguir Aquí haciendo los en vivos En la página De Grupo Sin Perjuicio Por mientras Ahí voy a estar subiendo Videos también Lo bueno que tengo Esta de respaldo Y este Y así Y ahí les voy a estar Avisando en Historias O ahí Les voy a estar avisando De cuando voy a estar Aquí en vivo En la de Grupo Sin Perjuicio Para que Para que se enteren Sale Y ahí para los que no siguen La de Grupo Sin Perjuicio Pues pónganle en seguir Porque aquí Es donde vamos a estar Haciendo en vivo seguidos Pues si la verdad Es Saluditos Amiga Elisabeth Medrano Saludos Nunca No Me chocando El gallero No Yo no quiero ser Como el viejo Ni como usted Nada Fabián Romero De saludos Saluditos Fabián Romero Elisabeth Ramírez Dice Hola Hola Elisabeth Ramírez Y ya esperen Pronto Ya va a salir La gordita Pero bien bonita Videoclip Composición mía Y no le copian La tonada Y el corrido El karma no caduca Inédita El Grupo Sin Perjuicio Y la canción De mi compa Gama Cuando te toca Te toca Tres Tres Esperen pronto Los videoclips Otra Pronto Va a salir El karma no caduca La gordita Pero bien bonita Gran estreno Ahí para Esperamos contar Con el apoyo De todos ustedes En la página De Grupo Sin Perjuicio La vamos a subir Hasta en la mía En la de mis compañeros Pero primero Se va a subir Al parecer En el grupo Sin perjuicio O la mía Una de esas dos Y también Lo vamos a subir Al canal de YouTube De Grupo Sin Perjuicio También Ahí lo vamos a subir También Y ya después Despuésito Ya que tengamos Como un mes Que hayan salido Las vamos a subir A las plataformas digitales También A todas las plataformas El correo de Freddy Torres El Judas Ya lo pueden encontrar En todas las plataformas digitales Para los que han preguntado Quiénes lo encuentran En todas las plataformas Perdón digitales Y también la cumbia La vanidosa Que grabamos Este Que ese es un cover Esa también Está en todas las plataformas digitales Ahí la pueden encontrar Con Grupo Sin Perjuicio Florina Apreciado Dice Bendiciones Freddy Gracias Bendiciones por usted También Florina Apreciado Ánimo Freddy Dice Isamare SP Gracias Isamare Saludito Gracias por estar aquí Apoyando todavía Me caes bien Tú Todo tranquilo Dice Chirley Rangel Saludito Chirley Rangel No pues si me tira Otra vez a rato Mañana Ahí tengo material Tengo material Este Y todos los músicos De Modesto Que pues Todos salieron mal Con él Ahí tengo este Quien Me haga Me pase los contactos De ellos Para que me digan Todo ahí lo que saben Este Les digo Hace rato grabé un video Pero me cambié la voz Al compo Porque pues luego Él lo va a conocer Va a saber quién es Y porque me dijo Las cosas Pues que entre ellos Se saben Y este Y ahí lo guardé Lo dejé de reserva Lo dejé de reserva Y otras cosas Que tengo ya notadas Por si Por si Por si este Me tira con todo Pues Ahí voy a tener yo A ver Dice Ánimo Gallo Jesús Arellano Saludos viejón Gracias por su apoyo Eso Frey Ustedes sigan adelante El éxito viene para ustedes Yesenia Jiménez Guzmán Saluditos amiga Gracias Claro Puro para adelante Carmen León Saludos Carmen León Saluditos A ver Sebastián Sebastián Altamirano Saludos viejón Para cuando la gorra Ahí se fue bien Romero Ahorita no tenemos gorras Vamos a mandar a hacer gorras Con estos Con estos compas Sale Ahí vamos a avisar En vivo Cuando lleguen las gorras Voy a hacer un videito Le voy a decir ahorita Que ya hace falta hacer gorras A ver Dilo de una vez Dice Elena López No No lo voy a dejar Porque De reserva Para cuando Si me llega a tirar Ahí tengo reserva Con que Defenderme Si me entiendes Me comprendes Méndez Si me explico Como te puedo decir A ver Patricia Álvarez Hola Patricia Álvarez Saludos Teresa Teresa Pérdomo Dice Saluditos Freddy Bendiciones Gracias Saluditos Bendiciones Por usted También Tere Benito Dice Esa es la La actitud Así mérito Es Tere Benito Saluditos Dale Dice Saludos Freddy Tú sigue adelante Claro que sí Gracias por su apoyo Paco Constantino Dice Saludos Freddy Desde Lázaro Cárdena Michoacán Saludos viejón Hasta Lázaro Cárdena Michoacán Te vaya bien al grupo SP Para que vean José Dice Yolanda Marquez Yolanda Marquez Sale Y así vamos a seguir echando Echándole rolas inéditas Pero también vamos a sacar cover También Pero las que sean inéditas Que sean inéditas Tratar de que no se parezcan a otras Teresa Pareda Saluditos Gracias por su apoyo Ahí nos vemos mi gente Ahí nos vemos Ya tengo un rato en el en vivo Y vamos a seguir aquí en la página De Grupo Sin Percuicio Subiendo videitos Gracias por su apoyo Sale Ahí voy a estar contestando ahorita Sus comentarios Que pasen bonita noche Ahí nos vemos eh Gracias a todos los que se quedaron hasta el final A Osiris Jalmin Dice Adelante para Trasme Para agarrar Impulso Así mérito es Saluditos Gracias Cuenta mijo Que O paso Dice Alex Barrera No lo entendí Vijón Para la otra Para el otro en vivo Es un mensaje No 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 lo mira No le conviene Este Dice Michoacán Gallero No le entendí Que dijo ahí Suerte Dice Lope Martín Lope Martín Gracias Saluditos a todos Bendiciones para todos eh Gracias Enrique Sin Fuentes Y salud Freddy Que tengas una excelente noche Mil bendiciones Gracias Igualmente Excelente noche para usted también Bendiciones Nos vemos en otro video Sale Gracias Bye Bye